¡Suscríbete! 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 Andaba yo desesperado por el mundo sin ambición ni rumbo fijo a donde ir Andaba yo de pueblo en pueblo en las ciudades sin trabajar y sin hogar donde llegar era como un barco abandonado en alta mar sin capitán y marinero que me hicieran apegar hasta que un día en el camino me encontré a un buen amigo que me hizo reflexionar alza la pista del cielo y verás que encontrarás que el Salvador a todos sabe perdonar con y sin raza ni nación ni situación Cristo vino al mundo dio su vida por salvar al pecador alelu Hálen Aleluya ¡Aleluya! Administrados en el Bern Aleluya… 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 ¡Hala Buena! Aleluya… El Señor nos dice, velad, llorad, para que no entreis en tentación. El Señor vendrá y reposará y se llevará al que le espera. Shabala, 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 shabala. Tengo una vida nueva, gracias, gracias al Señor, llena de oportunidades, de sonrisas y de amor. Esa vida me la ha dado Jesucristo el Salvador, por eso yo alabo su nombre con todo mi corazón. Por eso yo le canto al amor de mi Salvador, por eso yo te alabo Señor con el corazón. Shabala, 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 shabala. Tengo una vida nueva, gracias, gracias al Señor, llena de oportunidades, de sonrisas y de amor. Esa vida me la ha dado Jesucristo el Salvador, por eso le alabo su nombre con todo mi corazón. Por eso yo le canto al amor de mi Salvador, por eso yo te alabo Señor con el corazón. Shabala, 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 shabala. ¡Gracias por ver! Una vez más Si los vientos te obedecen Si la mar en ti te callan Porque hay hombres que dicen Que tú no vives Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan Tanto de ti Es mi anhelo Que las flores Le dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas Fueron creadas De ese curvo Entendería Que si tú no existiría Lo más bello que en el mundo Pueda ver No ves el agua venir Por la cual te apacivoa la sed que aprisiona tu boca Por la sombra del árbol del cual te regala descanso Pues entonces ¿Por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar Las estrellas que alumbran lo bello del inmenso cielo Si no puedes aceptar que Dios es real no es un cuento Él es tan grande Él es tan grande No se puede negar Yo sé que el vive Yo lo veo en la risa del niño cuando voy pasando Al oír el peramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que el vive Yo lo veo en la risa del niño cuando voy pasando Al oír el peramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Díselo una vez más Yo sé que el vive Pues lo veo en la risa del niño cuando voy pasando Al oír el peramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que el vive Yo lo veo en la risa del niño cuando voy pasando Yo voy pasando Yo voy pasando Yo voy pasando Yo voy pasando Que contento estoy en mi corazón Al cielo voy Esta es mi canción Gloria, aleluya, aleluya Si tú quieres ir a Jerusalén Tendrás que ser Tendrás que ser como Cristo fue Gloria, aleluya, 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 aleluya Yo voy pasando Lo veo en la risa del niño cuando voy acabar Yo voy pasando Yo voy pasando Y yo voy pasando Yo voy pasando Yo voy pasando ¡Suscríbete al canal! 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 Soy como vaso, vaso de barro, vaso de barro Frágil y lleno de escuelas Soy, quema la escoria de mis pecados Y vaso de honra seré, conseje ser Vaso, vaso de barro, soy señor Ningún valor, ningún precio, sin fin Ven este vaso a llenar de tu presencia Y vaso de honra seré, conseje ser Aleluya Aleluya Querido amigo, ¿de qué presumes? ¿Cuáles grandezas ostentas tú? Si en la presencia del Dios eterno Vaso de barro es tu existir Aunque en el mundo seas más que barro Sin Jesucristo nada serás Tu vaso lleno, lleno de escoria Por el pecado manchado está Gracias señor, gracias porque has cambiado mi vida Me has hecho un vaso nuevo Y por favor señor, toca los corazones Y haz de ellos tu vaso nuevo Aleluya Querido amigo, ¿de qué presumes? ¿Cuáles grandezas ostentas tú? Si en la presencia del Dios eterno Vaso de barro es tu existir Aunque en el mundo seas más que barro Sin Jesucristo nada serás Tu vaso lleno, lleno de escoria Por el pecado manchado está Por el pecado manchado está Gracias señor Gracias señor Cada momento de mi vida Lo vivo para agradecer De que el Señor se haya fijado De este hombre pecador Cuando en el mundo nadie daba Ni una moneda por mi vida Por ti señor Por ti señor Jehová mi amado La vida de Cristo me dio Su amor es todo para mí Para mí Su amor es todo para mí Para mí Para mí Señor que piensas Y como sientes Porque yo fui Porque yo fui Y viví Como tú Quizás tú digas No valgo nada Por mis pecados Nadie me ama A ti A ti yo canto Amigo mío Pues ya Jesús Pago por ti Tu vida tiene Precio cubierto En una cruz En una cruz Pago por ti Yo sé Yo sé que eres sincero Pero tal vez Te falta valor Y decisión Para venir A Jesucristo Y recibir La salvación La salvación Ahora ven Cristo te llama A tus pecados Quiere dar perdón Y a tu vida Razón de ser Pues ya Jesús Pago por ti Si tú le aceptas Gozo tendrás Que allá en el cielo Se alegrará Señor y ángeles Fiesta por ti Celebrará Dios te bendiga mi hermano Su amor Es todo para mí Para mí Para mí Para mí Su amor Es todo para mí Para mí Para mí Para mí Cuando era niño Siendo niño No alcanzaba No alcanzaba a comprender Pasado el tiempo Aquella gente Se fue al cielo Y nunca más A ese lugar Y volví Los pantalones Se fueron Haciendo largos Y ha hecho un hombre Y ha hecho un hombre A mi Cristo Recibí Aleluya A mi Cristo A mi Cristo Cuando era niño Cuando era niño Cierta gente Me llevaba A la casa de oración Para escuchar Predicaciones Y alabanzas A mi Cristo Que siendo niño No alcanzaba A comprender Pasado el tiempo Aquella gente Se fue al cielo Y nunca más A ese lugar Y volví Los pantalones Se fueron Haciendo largos Y ha hecho un hombre A mi Cristo Recibí Pero la semilla Que cuando niño Alguien sembró En mi corazón Tarde o temprano En mi vida Terminó Y yo sembré Apolo riego Pero el crecimiento Lo da el Señor Cuando en verdad Es tu amor Señor Ahora feliz Yo vivo la vida Cantando a mi Dios Mi buen Salvador Tuya es mi vida A mí yo es tu amor Señor La 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 Pero la semilla Que cuando niño Alguien sembró En mi corazón Tarde o temprano En mi vida Terminó Terminó Y yo sembré Apolo riego Pero el crecimiento Lo da el Señor Grande en verdad Es tu amor Señor Ahora feliz Yo vivo la vida Cantando a mi Dios Mi buen Salvador Tuya es mi vida Amigo es tu amor Señor La 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 Señor, ten piedad de mí, que soy hombre pecador. Llévame a la roca, a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca, a la roca que es más alta que yo. Ahora que tú pronto vienes, por piedad Señor, por piedad. Llévame a la roca, a la roca que es más alta que yo. Díselo una vez más. Díselo una vez más. Señor, ten piedad de mí, que soy hombre pecador. Llévame a la roca, a la roca que es más alta que yo. Que eres tú.